En la mesa donde estaba sentado, acá en mi lugar, de siempre, y yo miro allá, ve, salen de acá, yo le veo hasta ahí, nada más. ¿Vos no ves salir ahí a Loan? Claro, ahí, como no se ve. ¿Con quién sale él? Y sale con todas las criaturas y la tía y todo, ahí salen, pensando que están jugando allá atrás, viste, que allá atrás no se ve. Yo pensé, yo tranquilo acá, pensando que ellos están en otro lado, pero me había dicho que no estaban en otro lado, y ahí ya fueron para el monte. Rolo, estoy sentada en el lugar donde estuvo Loan, y acá puedo ver lo que ve José, José no logra ver qué pasa allá en el playón, José solo lo ve acá a Loan salir, ¿sí? Acá. Venga acá, y allá ya no se ve, ve, no se ve nada. Y vos, tranquilo acá, pensando que estás con la tía, con los primitos jugando ahí, el otro lado limpio, y de repente salís que no está. ¿Qué te puede pasar? En media hora, antes, 20 minutos. ¿Vos hoy no dudás de que en la participación de la desaparición de Loan estuvo tu cuñado y tu hermana? ¿Y sí? Porque ellos tienen que estar sabiendo algo, ellos tienen que estar, porque ellos siempre están ahí, no, no, sí, no, sí, no. Ahí está, ¿no? No.